Posibles restos humanos entre las partes del sumergible Titán. Investigadores de la Guardia Costera de Estados Unidos anunciaron el miércoles haber encontrado presuntos restos humanos entre los fragmentos recuperados del sumergible que desapareció con cinco personas a bordo en el Atlántico Norte, cerca de los escombros del Titanic. Los hallazgos serán analizados para tratar de determinar la causa de la tragedia. El Titán, de seis metros y medio de eslora, se sumergió el 18 de junio para observar los restos del Titanic, pero se perdió el contacto luego de dos horas bajo el mar. Se puso en marcha una operación de rescate para intentar salvar a los pasajeros del sumergible, que supuestamente tenía reservas de aire para unos cuatro días. Pero los equipos constataron que la nave sufrió una implosión catastrófica, en la que murieron en el acto los cinco hombres que iban a bordo. Los restos del Titán, hallados en el lecho marino a unos 500 metros del Titanic y a casi 4.000 metros de profundidad, fueron llevados a tierra el miércoles a St. John's Terranova, en el este de Canadá. La empresa Ocean Gate Expeditions fue señalada por presuntas negligencias en el diseño del sumergible. Un ex directivo de la compañía puso en duda la seguridad del aparato, que supuestamente no reunía las condiciones para soportar una profundidad tan extrema.